Colectivo, Oriente Fasho Siempre haciendo algo distinto, cogiendo lo suelo así ¡Ay mamita, ya llegó el rayo! Pepemix, DJ Roquetito Big DJ DJ Rostro ¿Estás escuchando a DJ Klaus? ¡Loslo, DJ! Oriente Fasho ¡Ay mamita, ya llegaron los Oriente Fasho! Al son de Oriente Fasho Al son de Oriente Fasho Al son de Oriente Fasho lleno end陽 el com ¡Suscríbete al canal! ¡Y pa' que se acuerden del clásico! DJ Cocotito V Y esto es para que lo bailes ¡Ay mamita! ¡Ya llegaron los Oriente Pasha! ¡Suscríbete al canal! 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 Esto es pa' que te cures, cabrón Oriente Pasión Pepe Mix, DJ Estás escuchando a DJ Pepe Mix El sabor, el sabor, el sabor Y a tus alpes, el origen al guayla Haciendo una combinación diferente Para toda la gente DJ, yeah, me DJ Coquetito Beat Música 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 Oriente Pasión Y esto es para que lo bailes Oriente Pasión 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 ¡Gracias!